De ver que entre todos se puede hacer y cambiar los paradigmas, que son cambios muy lentos en lo que respecta a la buena educación, en la salud, en llevar ámbitos saludables, alimentación saludable, y son metas que se pone la Organización Mundial de la Salud, la OPS, en el cual son metas al 2030, por qué no al 2040, al 2050, en el cual nuestros niños, nuestros hijos, ya desde que son formados, van a las instituciones educativas, tienen que estar sabiendo que una alimentación y un entorno saludable mejora la expectativa de vida y la calidad de vida. Para ellos hay datos que brinda el Ministerio de Salud a través de enfermedades crónicas, también está el ProSane, que es el programa de salud en las escuelas, en el cual ya nos vienen advirtiendo hace tiempo de lo que es la obesidad y el sobrepeso en los chicos. Esa obesidad y sobrepeso se traduce después en que en la etapa activa del joven, de la niña, y después tenemos problemas de riñones, de hipertensión, de articulaciones, riesgo de ACV, riesgo de un infarto. Entonces, nos tenemos que ocupar y preocuparnos todos realmente. Los datos no son buenos, estamos por encima de la media nacional. Tenemos montones, ya sé, van a decir que tenemos muchos otros problemas, pero también es responsabilidad de cada uno encargarse de cómo alimentar. Y es responsabilidad del Estado también regular esto. Entonces, esta alimentación saludable va a ser buena. No hay nadie, yo creo, que esté en contra de eso. Puede haber inconvenientes de aplicación, de compromiso. Por eso vamos a sacar como una batería de nuevos proyectos donde van ayudando.